Hemos venido para no hacernos los sordos, para golpear desde la palabra, para continuar en pie amándonos, para mirar el rostro de la muerte y seguir soñando, seguir viviendo. Hemos venido para no volver, para despertar en el paso adelante y ser cada día un único cuerpo que desea una luz en carne viva, un verbo de plural de silencia. Hemos venido para cambiar la vida, nuestro terror será suave caricia en los tiempos de mordaces bozales. Hemos venido para formar parte, para ser poema, para ser trabajo. Hemos venido para esperanzarnos, para vivir de nuestras manos, para tener un hombre sin fiebres deudoras o vómitos mensuales, para ser gritos o cuchillas que desentierren las podridas raíces. Hemos venido para ser feroces, a pesar de mandíbulas y de segundos despojados, a pesar de domingos asignados a la cómoda muerte. Hemos venido para preguntarnos, para vivir a la entemperie, para ser un instante incómodo en el tiempo pasajero de los ladrones.